Hola a todos como están yo soy Katerina León y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo una multi faucet donde podemos ganar cuatro tipos de criptomonedas con pagos inmediatos a faucet pay a continuación les muestro la primera criptomoneda que vamos a ganar en esta multi faucet es bitcoin nos van a dar dos atochis cada 0 minutos con 20 reclamaciones diarias y pues bueno lo primero que tenemos que hacer es copiar la dirección de bitcoin de faucet pay para ello ya saben en el apretado de deposit de faucet pay aquí voy a darle clic encima de la dirección y automáticamente se copia regresamos a la faucet y vamos a pegar esa dirección en esta casilla lo que sigue es resolver este anti bot pero a diferencia de los otros que ya les he mostrado en otras faucet en este de aquí tenemos que memorizar el orden de los números y luego pues ir seleccionando en cada botón que corresponda por ejemplo que voy a seleccionar primero el 7 luego el 4 luego el 1 el 8 y el 3 de esta forma pues sería el orden correcto y luego pues simplemente deslizamos hacia abajo escribimos lo que nos dice aquí en este captcha sobre media y le damos clic en este botón azul de esta forma pues ya hemos ganado dos atochis directo a faucet pay así de fácil los pagos se envían automáticamente a faucet pay así que aquí en el historial pueden ver que me llegaron los dos atochis de multi faucet punto o rg así que amigos pues paga al instante sin ningún problema para volver a cobrar en la faucet es muy fácil simplemente ustedes recargan la página y vuelven a hacer todo el mismo procedimiento para encontrar su enlace de referencia ustedes solamente deslicen hacia abajo y aquí van a ver su enlace para que lo puedan compartir van a estar ganando el 50% de comisión de todo lo que hagan sus referidos además que aquí pueden ver esta tabla donde les muestra los pagos recientes de otros usuarios y bueno amigos así es como funciona esta faucet y en conclusión amigos estaríamos ganando 40 satochis al día simplemente por realizar este procedimiento 20 veces vamos con la siguiente faucet que es la de elite coin su interfaz es idéntica así que pues no hay pierdo en esta página vamos a estar ganando 296 satochis cada 0 minutos también con 20 reclamaciones diarias vamos a copiar la dirección de faucet pay la vamos a pegar también acá una vez que la pegan pues también tienen que resolver este antibot que ya les mostré anteriormente y también van a resolver este captcha de solve media que en un momento se les activa completados los pasos aquí ya les muestra que se ha enviado 296 satochis o litochis a la cuenta de faucet pay aquí obviamente voy a recargar la página para que vean que aquí en el historial me llegaron los 296 litochis sin ningún problema de esta forma estaríamos ganando alrededor de 5900 litochis al día con estos 20 reclamos así mismo van a encontrar su enlace de referencia donde también van a ganar el 50% de comisión la siguiente faucet es de dogecoin aquí vamos a estar ganando 0.0111 doges cada 0 minutos igual con 20 reclamaciones diarias una vez realizado todo el procedimiento correspondiente aquí pueden ver que ya ha sido enviada esa cantidad a faucet pay aquí en el historial pueden ver que si efectivamente me llegó toda la cantidad o sea 0.0111 doges sin ningún problema estaríamos ganando aquí alrededor de 0.22 doges con las 20 reclamaciones que nos dan al día para finalizar esta multi faucet nos ofrece ganar la criptomoneda tron asimismo con la dirección correspondiente de faucet pay la copian y la pegan en la casilla que corresponde luego resuelven este antibot y por último el solve media este sería todo el procedimiento una vez que se envió esta cantidad a faucet pay corresponde a 0.0085 tron estaríamos ganando 0.17 tron al día con las 20 reclamaciones y bueno amigos aquí en resumen les muestro las 4 criptomonedas que hemos ganado de esta multi faucet con pagos en automático directos a faucet pay antes de despedirme voy a regalar 20 dogecoins para un solo ganador los pasos son muy muy sencillos lo que tú tienes que hacer es estar suscrito darle like a este vídeo y comentar con tu dirección de dogecoin válida de esta forma estarás participando para ser el gran ganador de estos 20 doges para saber si tú eres el ganador debes estar pendiente de mi próximo vídeo allí mostraré quién ganó te deseo mucha mucha suerte y muchísimas gracias también por el apoyo ahora sí yo me despido espero que les haya gustado este vídeo si es así me ayudan con un me gusta gracias a los nuevos que se están suscribiendo no te olvides de irte a mi grupo en telegram y nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y y y y y